El matrimonio fue creado por Dios, fue pensado, creado por Dios, y fue antes de cualquier ministerio, de cualquier institución en esta tierra. Antes de la caída. Fue antes de la caída, se remonta a la institución más antigua en este planeta, y fue instituido por Dios. Y lo que me asombra es que cuando Dios hizo toda la creación, Él dijo, es bueno, es bueno, es bueno, y cuando el hombre estuvo solo, no es bueno. Y Dios previó la respuesta, pero si ves, para mí y para ti, lo hablamos. Si vamos a entender la definición del matrimonio, donde se tiene que empezar, debemos ir a Jesús, debemos ir a la palabra de Dios y ver qué dice Él. En Mateo capítulo 19, esto es sorprendente, en especial de la Biblia, el mensaje, lo expone tan bien. Dice un día, los fariseos lo tentaban a Jesús. Dijeron, es legal que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier razón. Y claro, ellos creían que sí. Y Jesús respondió, porque siempre intentaban engañarlo. El área legal. Sí, el área legal. El área legal. Ellos no guardaban el espíritu de su matrimonio, digámoslo así. Él respondió, no han leído en su Biblia que el Creador originalmente hizo al hombre y la mujer uno para el otro, varón y hembra. Y debido a esto, un hombre deja a su padre y madre y firmemente se une. Firmemente. Me encanta. Se une a su esposa, volviéndose una carne. No más dos cuerpos, sino uno. Porque Dios creó esta unión orgánica de dos sexos. Sí. Nadie debe profanar su arte separándolos. Esto, esto es asombroso, ¿no es cierto? Profanar su arte. La unión orgánica. Debemos hablar de esto antes de continuar. Porque hay mucho más. Firmemente se une. Háblame sobre la unión orgánica. Creo que tú entiendes muy bien esto. Bueno, intentamos comer en Whole Foods. Tratamos de comer, tratamos de comer orgánico. Y buen lugar, por cierto. Significa que no queremos algo que sea artificial. Cierto. Queremos algo que sea auténtico. Queremos algo que creció en la tierra. Que tenga vida. Que tenga vida. Queremos algo que sí brindará vida a nuestros cuerpos. Que sí nos ayudará a crecer. Y hay una unión orgánica. Lo que Dios está haciendo es decir, reúno a dos personas para que crezcan. ¿Y por qué no protegemos el arte de Dios? Porque pienso que es por el corazón. Porque cuando Jesús habla en Mateo 19, versículo 7 al 9, dice, los fariseos dicen, preguntaron refutando, si es así, ¿por qué Moisés nos dio instrucciones sobre los papeles de divorcio y sus procedimientos? Aquí vamos, los legalistas. Y Jesús dijo, Moisés previó el divorcio como una concesión a su dureza de corazón. Pero no es parte del plan original de Dios o el arte original de Dios. Y dice, este es Jesús, el Señor de gracia. Yo les exijo el plan original. Vaya, vaya, vaya. Les exigió... Les exijo... El plan original. El plan original. Asombroso. Los considero responsables de adulterio. Si se divorcian de su fiel esposa y se casan con alguien más. Hago una excepción en casos donde el cónyuge cometió adulterio. Sabes, cuando veo esto, ¿por qué Jesús dijo, los considero responsables? Creo que es porque Él entendía que la dureza de corazón ya no iba a ser un problema. Él iba a darles nuevos corazones. ¿Sabes? Me alegra que Jesús nunca me viera y dijera, estoy atorado con John. Sí. Me alegra que siempre esté buscando la forma de sacarme de las situaciones cuando no soy tan adorable. Tal vez... Tú siempre eres adorable. Eres muy amable. Siempre lo eres. Sí, esos son los términos del matrimonio. Bueno, estamos atorados. Eso dicen los discípulos. Ellos le dijeron claramente, ¿para qué casarse? Pero Jesús dijo, no todos son maduros para vivir en matrimonio. Vaya. Cuando vi esto y lo entendí, dije, vaya. No todos son maduros. Entonces, ¿quieres un matrimonio? Asegúrate de que eres maduro en tu andar con Dios. Sí. Requiere, continuando con las palabras de Jesús, requiere cierta aptitud. Y gracia. Vaya, seguimos. Somos predicadores de gracia últimamente, ¿no? Sí. El matrimonio no es para todos, dijo Jesús. Sí. Algunos, desde el nacimiento, nunca piensan en el matrimonio. A otros, nunca se lo piden o no los aceptan. Y algunos deciden no casarse por causa del reino. Pero, y esta es mi frase favorita. Si eres capaz de crecer en la holgura del matrimonio, hazlo. Esa es... No, es asombroso. Esa es mi parte favorita. Ja, ja, ja. La mía también. Me encanta. Sabes, la única razón por la que nos casamos es para ensanchar nuestras vidas. El matrimonio no debería ser una pérdida para nadie. Y, ¿saben? Cuando John y yo nos preparábamos, pasamos por muchos mensajes de Facebook de personas que se sentían perdidas. Esposos que se sentían perdidos. Esposas que se sentían perdidas. Sentían que sus vidas eran muy escasas, sin esperanza. Las mujeres decían oro, porque mis hijas nunca se casen, porque no quiero que ellas vivan esto. Lisa, ¿ha sido fácil? No. Entiendo. No, 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 no. Y obvio, si Lisa me pregunta lo mismo, mi respuesta sería no. Sí, no, no, no. ¿Pero ha valido la pena? Por supuesto. ¿Hubo tiempos en los que parecía imposible? Por supuesto. ¿Y? Sí. Entonces... Que íbamos... Habría hecho un subcontrato para matarte. Sí, entiendo. Entiendo eso. Pero, pero, no, sí, totalmente... ¿Te alegra ahora que siguiéramos y nos comprometiéramos a seguir? Sí, por supuesto. A mí también. Por supuesto. Y, y, y... Estoy emocionada por el futuro. Tú y yo tuvimos una revelación de que el matrimonio no es una lucha de poder. Es una unión de poder. Es una unión de poder. Y lo que pasa es que Dios toma a dos personas que ven las cosas de forma diferente... y las usa a las dos para comenzar a multiplicar. Y lo que Dios está haciendo es intentar recuperar todo lo que se perdió. Sí. Porque en la caída perdimos nuestra relación con Dios. Y la mayoría de las personas hacen un gran trabajo al predicar que Dios vino a buscar y a salvar y dicen a los perdidos. Pero, de hecho, la Biblia dice que Dios vino a buscar y salvar lo que se había perdido o lo que estaba perdido. Y la mayoría de la gente en la iglesia no entiende qué se había perdido. Perdimos nuestra relación con Dios. Perdimos nuestra relación hombre y mujer. Perdimos nuestra relación personas con la tierra. Perdimos nuestra relación hermano a hermano, hermana a hermana. Y necesitamos predicar el Evangelio a todo lo que se perdió. Y realmente creo que la clave comienza en el matrimonio. Recuperar lo que se había perdido comienza con dos personas que tienen un corazón. Debemos tener una visión para nuestro matrimonio. Por favor. Hoy. Bien. 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 ختar.